No acertó a golpear el balón de puños Vicente Guaita. Gaby con el balón, pone el balón con pierna derecha, adentro, peina ahora, incorporándose al ataque Godín, y ha llegado antes ahora Guaita que Griezmann. Vuelve a apretar ahora el Atlético de Madrid, bueno, ¿por qué poquito no ha llegado Griezmann a ese balón que alcanza antes Vicente Guaita? Esta es la salida.